¿Acaso es mucho pedirte una razón cuando sabes que eres tú la que tiene en mi corazón? Explícame por qué no puedo ni hablar y me pones a temprar cada vez que estás cerca de mí No me puedo resistir, mira lo que me haces escribir Y no sé qué decir, no sé qué hacer para que te puedas dar cuenta de que yo voy frente a mí ¿Acaso es mucho escribirte esta canción? Pues para mí no es tan común estar en esta situación Si tan solo no fueras tan especial y yo no tan informal, tal vez me acercaría a ti Yo me siento tan cursí, mira lo que me haces escribir Y no sé qué decir, no sé qué hacer para que te puedas dar cuenta de que yo voy frente a mí No sé qué decir, no sé qué hacer para que te puedas dar cuenta de que yo voy frente a mí No sé qué decir, no sé qué decir, no sé qué hacer para que te puedas dar cuenta de que yo voy frente a mí